Tiene ser un sauque de sus Revisión De hecho, que es más grande que un tiene su propio grupo de Revisión Revisión al canal de Gordy ¡Suscríbete al canal! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Jujú! ¡Jajaja! 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 ¡Regresamos! Te emocionaste Ya somos 100 mil Muchísimas gracias Gracias a ti A ti, a ti, a me A mi, a mu, a todo el mundo Muchas gracias, gracias por suscribirse Esperemos que sigan suscribiéndose Que los sigan recomendando para llegar A los 200 Muchas gracias a todos ustedes que nos han apoyado Que han estado con nosotros en las buenas y en las malas En nuestras locuras, en nuestras cosas En todo lo que hacemos por ustedes Porque también nos han dado su corazón Ay, sí, de verdad, muchas gracias Quisimos hacer, bueno, más bien queríamos hacer una fiesta Ya, no te pongas tan melodramático Y tan llorón y todo Desafortunadamente ¿Qué? Se te inflamó un huevo Quisimos agradecerles a todos ustedes Pues un poquito de lo mucho que nos han dado Y dijimos, pues, ¿cómo? ¿qué hacemos? Estamos tratando de hacer un sinfín de cosas Pero al final llegamos a la conclusión De que debemos de regresar Un poquito de lo que nos han dado Pero un poquitito de lo que nos han dado De verdad, quisiéramos dar más Pero esto es un pequeño detalle Que vamos a hacerlo gracias a ustedes Por esos 100 mil suscriptores Y vamos a entregar 100 tortas del día de hoy en la calle Que, bueno, a todas las personas Vamos a darles un poquito Vamos a compartir Este, es un cariñito Pero el día de hoy vamos a celebrar No con globos, no con pastel No como todo el mundo Sino siendo de corazón buenos Y regresándole a la gente Un poquito de lo que nos ha dado De un gran cariño que ustedes nos han dado Así es que vamos a preparar 100 tortas maravillosas Para regalárselas a las personas Que estén ahí en la calle y demás Y que tengan hambre Pues ya les digo Yo me voy a comer cuatro Porque la mitad no se hagan Son pocas tortas Y el maestro tortero Maestro Que usted la sabe tortear Gracias No, no, no Es un tortero De tener Estas tortas Para chupar Vamos a ver Qué tal nos va Entregando nuestras tortas ¿Listo, tortero? Tortas las tuyas Bienvenidos Con esta torta y un chesco Olvídate No Bienvenidos a Viviendo con los besores Viviendo con los besores Viviendo con los besores Viviendo con los besores Más ¡V για Hud哪! Esta но en esta trigogí Bienvenidos a la gran consumo Orale no que no y anda buscando bolsas y ahí tiene bailes, bailes, cosas de... Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen Ya van las... ahí vamos Por lo pronto ya terminamos de hacer súper Aquí van todas las cosas, en el agua van todos los preparativos para las tortas Y en ese momento se va a hacer 100 tortas, mi mujer de volada ¿Yo? Para él es increíble Vamos, no está abierto, ¿verdad? Ya No, no está abierto Cuando ven los calzones Como niña chiquita se divierte en el súper Vean ustedes Aquí preparando ya tortas Señor tortero, ahorita para que me digas la receta secreta de mis tortas Ya, tiene todo abandona las tapas Ahí vamos, en la preparación para ir a entregar nuestras primeras 100 minutos El tortero, el tortero, ahí vamos Aquí las tortas ¿Qué tal? Ya puedes poner una tortería a veces Ya lleva por lo pronto ahorita 25, como 25 tortas Ahí está la tortera de nacimiento, vean ustedes De que se muerco, de montadella, de jamón, como va a querer, de piernita Hásele, pásale, más chiquita Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos Amarillo, 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 amarillo los plátanos Y en la mitad, exactamente Salta la otra mucha Ahora ya está envolviendo, miren Ay, todavía es una brucha Ay, qué malvada Oye, ve Llévele, llévele Mira Wow Tome su tortita Mira Mira qué rapidez, muchacha Mira, ahora nos vean la bolsa ¿Y esa bolsa qué contiene? Tiene la tortita Y una botellita de agüita Para que se la pasen, pues si no como Sí, eso sí mismo de que arrincos, verdad No, pues pues bueno, mi amor, me parece más que excelente Una tortita Ahí está Ay, perdón No, se escucha una tortita Ahí está Y una tortita 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 Las preparamos nosotros con mucho amor, eh Gracias Están preparadas con toda la mamia Están preparadas con toda la mamia Están muy hermosa Y una tortita Sí, claro Es que ya está Es que ya está Es que no hay bar allá Ahí voy Ah bueno, ah bueno Hágalo, lágalo Sí, gracias No, no sin nada Están preparadas por nosotros con mucho cariño para ustedes. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Bien, Brenda, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Llévele, llévele. A ver. Este corazón para todos, que Dios les bendiga. Van a estar en mis oraciones, que no pierdan la fe. Porque acuérdense que luego vienen esos malos momentos en la cabeza, que piensan que todo está mal. Y hay que tener la fe bien puesta en Dios, en que todo va a estar bien. Hay que tener mucha oración, mucha fe. Y no perder esa fe para que el enfermo, si los ve mal, pues él también se pone mal. Entonces hay que darles ánimo y nosotros ser bien fuertes. Así es que hay que pedirle mucho a Dios para que pronto estos salgan y van a estar en nuestras oraciones. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Terminamos la misión de 100 tortas regaladas. Nos hicieron falta. No nos sobró ni una para nosotros probarla, pero salimos súper contentos. Gracias a todo el público. Es una de las formas que tenemos nosotros de celebrar. Faltan varias. Por supuesto que sí. De verdad que gracias a ustedes. Sobre todo gracias a ustedes que nos siguen y que nos dan suscripción. El apoyo y demás. Y su cariño. Y nosotros nos hacemos una pequeñita muestra nada más para toda la gente que de alguna manera lo necesita. Oigan, gracias por esos 100 mil. Sí. Tenemos invitado a alguien muy especial. Claro que sí. Bien, Elisa y Ninjarín. Síganos en todas las redes sociales que aquí están. Ya saben, con mucho cariño. Y ya regresamos. Sí. Dios los bendiga. Sí. Shalom. Shaddam. Repa. Y en tortas. Nuestro festejo de 100 y lo que falta. Viviendo. Púchale ahí para el siguiente video. Bye. Bye.